No hay nada mejor que esto Para refrescar en este calor Desde Varadero La primera sorpresa Después les voy a contar de los precios Porque hay diferentes centros y hay diferentes precios Ahora estoy en el pulmón En el centro de Varadero ¿Qué calle es esta? Échate hacia el lado para que vean el cartel Que no lo hice yo, por cierto Lo voy a coger ¿Qué calle es esta? Primera avenida Conocíran a un tren de un paneo, Adriana Adriana, en la cámara está Adriana, en la cámara está Para que vean la parrilla Ahí, ahora vamos a almorzar Entonces, la muchacha muy atenta La camarera de los demás Ya se va Ya después les voy a contar de precios, ofertas A medida que vaya visitando centros Ya sean restaurantes, parrilladas En fin Salud Salud ¡Gracias por ver el video!